No se saquees lagartija Y me llamo Spinner ¡Yo no! ¡Mírame! ¿No te has dado cuenta? ¡Estoy presumiendo! Estudios generales Hiko Chi Chinso ¡Motido en cerebro, imbéciles! Ok, y hagamos esto una última vez Hace poco más de un año La plataforma de streaming Funimation Llegaba con bombo y platillo a Latinoamérica Sí, solo cuentas a México y Brasil Como a Latinoamérica, claro Con muchas promesas para los consumidores De esta parte del mundo Entre ellas, un muy esperado doblaje Para una de las series top de la última década Okuno Hero Academia Sin embargo, el anuncio y los mini anuncios Que se dieron a lo largo de los meses Rumbo al lanzamiento Empezaron a preocupar a los fans Ya que el elenco de las películas Traídas aquí por la distribuidora Konichiwa Festival No regresaría Y que en lugar sería mandada A un estudio de Miami Conocido por proyectos Con una calidad disonante entre cada uno Pero bueno Como siempre Los fans sacando conclusiones Precipitadas y sin fundamentos ¿Verdad? Hay que darles una chance Que podría salir mal Errores de audio Que hacían parecer que los diálogos Se grabaron en un baño Traducciones pedorras Que no van al caso Pronunciaciones de nombres Que ni siquiera existen En el doblaje gringo Un acento neutro Que brilla por su ausencia Voces no muy bien elegidas Una dirección cuestionable Y un largo Y largo Pero por supuesto Y el más destacable De los contras en este Doblaje Fue la repetición Excesiva de actores A ver Que un actor de doblaje Tenga dos o más personajes En un mismo proyecto Es tan común Como el que el ingeniero de audio Pierda los archivos Y un personaje se quede mudo Medio capítulo Pero como sea el caso Esto siempre debe cuidarse Para que Aquellos que no le prestan atención A aspectos más técnicos Del doblaje Que es como el 90% del público No se den cuenta de inmediato Y por supuesto Eso no pasa aquí Tal es porque A los actores involucrados Les cuesta bastante Hacer variaciones en sus tonos Para hacer a varios personajes O quizás Porque el estudio principal Encargado del doblaje Tiene menos de 100 actores En plantilla Para una maldita serie Con más de 150 personajes Sin contar episodicos Después de la primera temporada Empiezas a notar Prácticamente de inmediato A los mismos 5 actores Repartiéndose a los personajes secundarios Vaya Ni siquiera con filtros de voz Se logran hacer Que suenen diferentes El caso más evidente aquí Sin duda Es el de Rómulo Bernal Uno de los directores Del proyecto Ya que aquí Interpreta al coprotagonista Al villano principal A dos de los profesores De la UA Con un filtro de mierda Que no hace nada Para diferenciarlos A este otro Que al menos a mi Me pareció aceptable Pero que casi ni habla Y a otros 6 o 7 personajes De relleno Que a nadie le importan Esto mismo se repite Con la otra directora Judith Noguera De hecho Ambos Sin contar voces adicionales Hicieron a 12 personajes Cada uno Y si a esto le añadimos A los demás Que dobletean O hasta tripletean No es sorpresa Que las cosas Hayan terminado Como terminaron Y hace que este doblaje Oficial Parezca más Un proyecto de estudiantes Que tienen que repartirse Personajes en la lectura De un guión De una obra de arte ¿Y cómo reaccionaron los fans? ¿Qué secundaria trunca Es responsable De este proyecto? No señores Este es el doblaje oficial ¿Cómo? Sí Este es el doblaje oficial No, no, no Déjame corregirte Este no es doblaje Estas son mamás Pues como habría de esperarse Mal Algunos llevando las cosas Demasiado lejos Y otros No sé en qué categoría ponerlos Pero es de asegurarse Que somos más Los que no disfrutaron De este doblaje Contra los que sí Aún así Y pese a todas las críticas Recibidas Y unas aparentes negociaciones De redoblaje El elenco de Miami Regresaría para la quinta temporada Lo cual era previsible Sin embargo Y ya con algunos estándares Muy bajos Puestos sobre la mesa Y una muy lenta mejoría En la calidad Pues lo mínimo Que podíamos esperar Era algo ligeramente mejor Tirando a decente Es decir Tras este desastre Que tomó un año En grabarse Por todos los problemas Que cargaba la producción Realmente no había forma De que pudiese ser peor ¿Cierto? Dejando de lado Que estamos ante La peor temporada De la serie He de decir Que hasta cierto punto El doblaje Sí mejoró O bueno Al menos Fue un poco más soportable Y rápidamente Pasaré lista Algunos puntos A favor que tuvo esta Para no tirar Puro hate En este video Manolo Cuego Como All for One Sigue siendo una de las joyas En este doblaje El que interpretó A Twice En el arco De los brillanos Me sorprendió bastante Carlos Vázquez Como Natsu Fue impresionante Ciertos personajes Como Davi Shigaraki O Bakugo Se escuchan un poco mejor Que en las temporadas anteriores Y por supuesto Hubo varios recasts Que les vinieron bien A varios personajes Y que de haber estado Desde el inicio Sin duda Habrían elevado Un poco La calidad Del producto Y ya Eso es Todo lo bueno Y nuevo De esta temporada Pero fue aquí Que finalmente Obtuvimos lo que En teoría Era la principal razón De existir De este proyecto Y eso es La colaboración Entre actores De casi Toda Latinoamérica En un mismo doblaje Esto según Declaraciones De los propios directores Donde aclaran Que ya tenían pensado En que hubiera actores Grabando de forma remota De otras partes De Latinoamérica Pero que Funimation No se los permitió Hasta que llegaron A grabar A la tercera temporada Más o menos Momento en el que Asumo que Funimation Quedó en espanto Al imaginar La montaña de mierda Que les iba a caer Encima por todo esto Así que al final Les dejaron meter A actores de otros países A partir de la cuarta temporada Pero bueno Ya tenemos La colaboración Bien establecida En esta temporada ¿Mejoró el doblaje Gracias a esto? No realmente Para empezar Seguía dándose La repetición de voces Sí Aún llamando a gente De otras partes Esto seguía pasando Los ejemplos más claros Fueron Alejandro Orozco De México En la cuarta temporada Alejandro Graue De Argentina En esta Y en la quinta Enzo Miranda De Chile Desde la tercera Y en la quinta temporada El grupillo ahí Del estudio Torre A De Perú Que tuvieron Entre tres Y cuatro roles Cada uno Creo Claro Que hay quienes Lo hacen mejor Que otros Pero sigue siendo El mismo problema Nada más Que como estaba presente La voz de Freddie Benson Pues ya está bien ¿No? Entiendo que hay Toda una logística Para atraer a actores De otros países Y más en estas circunstancias Pero si ya estaban A bordo con esta idea Un par más de manos Habrían hecho Este problema De voces repetidas Menos evidente Pero sin duda El mayor problema Que yo pude ver En esta etapa colaborativa Es la poca naturalidad Que se sintió En la propia Ya que Durante dos temporadas Y la primera mitad De la tercera El elenco Fue exclusivo De Miami Prácticamente Fue hasta casi Terminado El trabajo Que decidieron Hacer la colaboración Así que dicho De forma más directa A pesar de que Se supone que siempre Fue la idea Hacer un dobleje Colaborativo No se siente como tal Sino más bien Como un proyecto Con invitados especiales Cada nuevo capítulo Como si fuera La ley y el orden Unidad de víctimas especiales Esto se hizo Incluso más evidente En la quinta temporada En la que cada episodio Que salía doblado Solo me lo pasaba Preguntando ¿Quién saldría ahora Por dos minutos O menos? Realmente no sé Cómo fue el proceso De elección Para los recastos De ciertos personajes Y el de los nuevos Pero a partir De ciertos puntos Solo parecía Que estaban girando Una ruleta Y ya de ahí Salían en plan ¡Ey! Miren Es Mark Winslow ¿Se acuerdan De Mark Winslow? ¡Volvió! En forma de Personaje episodico Y miren No voy a negar Que la idea De un doblaje Colaborativo Está increíble Además claro De que ciertas partes Mostraban una calidad Muy buena Pero es como ya dije No se siente Como un doblaje Colaborativo Es más un My Hero Academia Dove Miami Featuring México Chile Argentina Venezuela Perú España Alemania Y próximamente Finlandia Y por si todo esto No fuera suficiente También les afecta Al equipo de Miami Y medio gringolandia Que estaba desde el inicio De las grabaciones Porque incluso Con una dirección Bastante cuestionable Unas condiciones No muy favorables Y toda la logística Que implica hacer Un doblaje De esta categoría Aún con todo eso No había forma De que estos actores Del resto de Latinoamérica Lo hubieran hecho peor Que los que están En Estados Unidos En serio ¿Alguien pensó Que Edson Matus O Eder La Barrera Iban a sonar Tan mal Como el actor De Kaminari Y su Acento neutro? Pues claro que no Y esto Obviamente Lleva a que Al ya insípido Doblaje Tenga una calidad Disonante De forma Tan evidente Ya que Si hubiese sido Tal cual Un doblaje Colaborativo Sin importar Que estuviese Mario Castañera Grabando desde Saturno Habría un estándar De calidad Estable Durante las Cinco temporadas Ya sea que fuese Bueno Muy bueno Decente Con momentos Altos y bajos Pero a fin de cuentas Un doblaje Sin disonancia Pero para resumir Esta parte del video No El doblaje No empeoró Y si mejoró Un poquito En comparación A la primera temporada Si sea más justos Pero al final Todo esto De la colaboración Se volvió Un completo Despropósito Mis respetos Para todos Los que llegaron Y aportaron Su granito De arena A este proyecto En verdad Hubo quienes Disfruté Mucho De sus interpretaciones Y de varios Del elenco De Miami Que se notó El esfuerzo Y hasta La mejoría En calidad Pero al final Si esta colaboración No se sintió Como tal No benefició Y resolvió Ninguno De los problemas Que se tenían Y si se supone Que esta Era la razón Principal Para llevarse a cabo En esta parte De Latinoamérica Pues Y oigan No se vayan A sorprender Por lo que voy a decir Entonces El doblaje De Magiro Academia Nunca debió Haberse mandado A Miami Miren Yo diría Que lo normal Para una empresa Tras semejante Circo Sería Aguantar Las críticas Del público Ocultar Tu desastre Sigilosamente Debajo De la alfombra Pasar página E intentar Hacer como Que nunca pasó Al menos Eso parecía Que estaba pasando Con la poca publicidad Que le daban A la serie En especial A su doblaje Pero entonces Funimation Decidió sorprenderme Y decirme Que no Que ellos no son Ese tipo de empresa Si la cagamos una vez Podemos superarnos Y hacerlo una vez más Y si Lo hicieron Por desgracia Todo comenzó A finales de agosto Cuando publicaron Con unos subtítulos Pedoros Por si cabe añadir El trailer De World Heroes Mission Con un mensaje Anunciando Que llegaría A Latinoamerica Doblada Y subtitulada Muy pronto Y el cual Para sorpresa De nadie Recibió duras críticas De los fans No solo porque Ya estaba cantado Que descartarían Al elenco De las dos primeras Películas Lo cual fue Un empujón De vieja gorda De metro A Konichiwa Festival En la distribución De la cinta En toda Latinoamérica Sino que encima Estos imbéciles Pensaron que los Iban a cargar De hombros O yo que sé Nomás porque Anunciarían Que traerían La película Y bueno El anuncio Lo hicieron Tres semanas Después de que Salió en Japón Y ya se tenía Prevista para Estados Unidos Y Canadá El 29 de octubre Así que Supongo Que si la traen Por esa fecha O la misma Pues creo que Habría de aplaudirles Un poco Solo debíamos Esperar unas semanas Tal vez Y ya Pasó septiembre Y nada Está bien Aún era fresco Lo del tráiler Seguro en la primera Semana de octubre Ya tenemos la fecha Llega el 29 de octubre Y no hay fecha Ni anuncios Pero por ahí Ya dieron fechas En España Los de Selecta Visión Y puede que llegue Casi al mismo tiempo Todavía es una buena fecha Empieza diciembre Y no tenemos Ni madres Las alarmas Están más puestas Que nunca Ya que cualquier fecha Después del estreno De No Way Home Iba a ser un fracaso Anunciado Y encima Tenía que salir Antes de febrero Por el tema del Blu-ray Y que ya esperamos Un chingo de tiempo Hasta que Por fin Decidieron romper El silencio Y mostrar un tráiler Con la fecha De lanzamiento Y es El elenco De Miami En el doblaje Con fecha Para el 6 de enero Con solo México Y Brasil Confirmados Para el estreno Dejando de lado Lo obvio Que Pues Todo esto Está mal ¿Por qué? Pues de entrada Porque la película Como dije Tenía que salir Antes de febrero Debido a que es Cuando saldrá En Blu-ray En Japón O sea Cuando en 2 horas De salir Ya estará disponible En todos los sitios Pirata posibles Con subtítulos En español Segundo Porque se tardaron Bastante En dar información Real sobre la distribución Dando a entender Que ese tráiler Inicial Fue solo para vender humo Cuando fácilmente Se pudieron haber esperado A lanzarlo más cerca De cuando revelarían La fecha infinal Porque prácticamente Nos hicieron creer Que la tendríamos Más temprano Que la anterior Digo No es como si ellos Fueran los dueños Directos De la licencia Lo del doblaje Pues vale Era de esperarse Pero creo que Debieron haberle dado Chance al elenco mexicano De dar un cierre Brillante a su trabajo Ya que no sabemos Si habrá una cuarta película Y por supuesto Que parecía Que no iba a llegar A toda Latinoamérica Precisamente porque Su plataforma de streaming Sigue estando En solo un puñado De países de la región Y la cosa No paró de ponerse Interesante Pues respecto a lo último Por fin se anunciaron Múltiples fechas Para más países Incluyendo aquellos Que todavía no tienen Information de forma oficial Se le empezó A dar más publicidad Todo como debería hacerse Pero parece que No ha sido obra De la propia compañía morada Sino de sus jefes máximos Sony Entertainment Ellos son los que Se están encargando De la distribución En esos países Que no tienen la plataforma Y por si no fuera Ya suficiente Sí Hay un remate Del remate Durante varios días Hubo una ausencia total De funciones dobladas Para la película Y apenas ahorita 29 de diciembre Cuando escribo Esta parte del guión Aparecen unas funciones Dobladas Pero son 2 Contra 6 O 20 Subtituladas Como ven Hay todo un tema Con el asunto De esta tercera película Pero como sea el caso Aquí ya se está demostrando Una falta de completo interés Por la franquicia En manos de Funimation Ya ni siquiera el doblaje O sea Todo lo que tenga que ver Con Mejira Academia No sé sinceramente Qué habría pasado Si Sony no metía mano Para intentar mitigar El desastre Que se les venía encima Y la peor parte Es que si la película fracasa O obtiene menos dinero Que la anterior Los pendejos de Funimation Van a ponerse en plan Ay no Es que no les gusta Esta serie ¿Por qué? Y es aún más desesperante Cuando tenemos en cuenta Que la franquicia Tiene un excelente trato Allá en Estados Unidos Con la misma empresa Mientras que aquí No terminan de cagarse encima Y ya le están escupiendo En fin Mejor ni digo Que ya nada puede empeorar Porque de aquí Que salga la sexta temporada No sabemos Con qué estupidez Nos pueden salir Y sí Eso es todo Lo que ha pasado En estos 12 meses Tras la publicación De aquel video Lástima que no pueda decir Que han ido para mejor Sin embargo Antes de despedirme Tengo que comentar Sobre dos cosas importantes O que me parecían Importantes de comentar La primera es algo Más dirigido A los involucrados En el doblaje Específicamente Al equipo de Miami Y es que Pese a todo lo que ha ocurrido Y he dicho Ya, ya, ya Fuera de bromas A pesar de la cantidad De mierda Que les arrojé En ese primer video Y en los 15 minutos Que llevo de este No, no tengo nada En contra de nadie Y de los involucrados En este proyecto Ni Romulo Bernal Ni Judith Noguera Ni los otros Actores y actrices Ni siquiera Funimé No Creo que esos últimos Sí Porque pinches Pente Y todo esto Lo digo a raíz De que hace unas semanas Pude disfrutar Y hago énfasis En esa palabra Disfrutar Del doblaje Del anime Akudama Drive Un doblaje colaborativo Hecho en The Kitchen Miami Primordialmente Y que Pese a lo que yo Podría haberme imaginado Fue en realidad Una experiencia Agradable Hay detalles Claro Como otra vez El tema del acento neutro Pero en general Estamos ante un trabajo Mucho mejor hecho Y cuidado Comparado con el desastre De Magiro Academia La selección de actores Y personajes Fue muy bien hecha aquí Casi ni hubo errores De audio O creo que ni los hubo Y lo más importante No me hizo pensar En casi ningún momento Que estaba ante un doblaje De esta empresa O en Miami Y es seguro decir Que en un sentido Me han cerrado la boca Porque aquí me demostraron Que pueden hacer un doblaje Con una calidad Más que aceptable Y con las condiciones Correctas Claro Pero a fin de cuentas Hay que dar mérito Cuando es merecido Es claro Que les debieron encargar Series de corta duración Sin tantos personajes Así primero Y luego No sé Tal vez darles un título fuerte Si funcionaba A lo que quiero llegar Es que les quiero desear Mucho éxito Al equipo de Miami En sus siguientes proyectos Sinceramente pienso Que tenían las mejores Intenciones del mundo Con este doblaje No creo que hayan Llegado a la oficina En plan Vamos a hacer un doblaje Trucho No, no lo creo Incluso se nota Una gran convivencia Entre los involucrados Cuando los entrevistan Que creo que habla Bien de ellos En un aspecto profesional Sí, sigo disgustado Por el resultado final Del doblaje De My Hero Academia Y estoy seguro De que Alguno muy en el fondo Sabe que no fue El mejor trabajo Que se pudo hacer Pero Quiero hacer las paces No propagar hate Ni atacar a nadie Solo seguir con mi vida Y no aferrarme al pasado Así que Mucho éxito Para todos ustedes Bueno, pero ¿Para cuándo El redoblaje Es hecho en México? Y si Esa es la última cosa Que quiero discutir En este video Y si me preguntaran Si creo que hay posibilidades De que esto ocurra Pues yo digo Sí No solo eso Diría que solo Es cuestión de tiempo Estamos hablando De una de las series Neketsu Shonen Más relevantes Y populares En los últimos años Es un monstruo mediático Y seguirá así Por unos años más Dudo que no haya Al menos un interesado Que haya visto Lo ocurrido con Miami Y al menos quisiera Tomar cartas en el asunto Y siendo más concretos Tengo aquí Dos apuestas Sobre cómo Ocurriría eso La primera Y la menos probable Es que Sony Decida intervenir Directamente Y meter presión A Phonimation Para que un redoblaje Se lleve a cabo Y si no es en la propia Plataforma de la compañía morada Tal vez Mandarlo a un servicio externo Como podría ser HBO Max Con el que están Afiliados de cierta forma Y que de hecho Cuenta con Heroes Rising Con el doblaje mexicano Pienso esto Por la manera En la que se ha involucrado Sony Con lo de la tercera película De forma sorpresiva Pero de nuevo Es poco probable Que esto ocurra Y la segunda A la que le tengo más fe Es que quien realice Este redoblaje Sea ni más Ni menos Que Netflix Y aquí les van Cuatro razones Número uno Como ya dije Es una serie relevante Y muy popular Con la que podrían Jalar a muchos fans O darla a conocer A sus suscriptores Y así aumentar su público Además de que De una u otra forma La serie ya está presente En la plataforma En varias regiones Número dos Aquí ya se han doblado Series como One Piece O Jojo's Bizarro Adventure Que tienen más capítulos Que las cinco temporadas Juntas de My Hero Academia Por lo que aventarse Hacer todo este trabajo No sería algo Descabellado Número tres Ya tienen cierta relación Con Funimation Compartiendo el doblaje De la primera temporada De Demon Slayer Y cada uno haciendo Un redoblaje De Cowboy Bebop Incluso compartiendo Actores entre ambos proyectos Y finalmente Porque visto El poco interés Que le está mostrando Funimation A la franquicia Tras las muy Constructivas reacciones Podrían compartir La licencia con Netflix Y que estos Se encarguen De su propio doblaje Lo de las siguientes Temporadas Sería un lío ahí Pero sí Podrían convivir Ambos doblajes Si es que Funimation No decide cancelar El de Miami Dicho todo esto Y ya para poner Un punto final A esta historia Sí Como muchos Estoy esperando Que ocurra El redoblaje pronto Vaya En serio Creo que ocurrirá Pero A aquellos que sí Les gustó el trabajo De Miami Pues Bien por ustedes Creo que es Completamente innecesario Que cada tanto En Twitter Se arme una guerra civil Por ver Qué parte del fandom Tiene razón Cada quien Debería disfrutar Lo que se le antoje Que los pro México Dejen su descontento De forma respetuosa Y de forma Retroalimentativa Pero siendo directos Que los pro Miami Apoyen el proyecto Porque son menos Eso todos lo saben Y por supuesto Que nadie amenace De muerte a los realizadores Eso solo nos hace Quedar mal a todos Espero que esta sea La última vez Que hable sobre este tema Al menos en un sentido De crítica Y si ocurre Pues ojalá sea Una nota más positiva O porque se anunció Un redoblaje Que comparte Del elenco De las películas Así que en conclusión Señor Romulo Bernal Y compañía Mucha suerte Pro Miami Sigan disfrutando De su doblaje Y los pro México Tengan fe Tal vez no hoy Ni mañana Ni pasado Pero un día Un día Lo tendremos En nuestras manos Y bien Esto ha sido Todo por hoy Muchas pero Muchas gracias Por haber llegado Hasta aquí Y haberme acompañado Durante este año Espero en verdad Que estén disfrutando Del contenido Que les he traído Hasta ahora Siempre que puedo Leo sus comentarios Y es gratificante Ver el apoyo Que le dan a este canal En serio Muchas gracias Por estar aquí Y les prometo Que traeré Más contenido En este nuevo año Y ya saben el resto Si les gustó Denle like Compártanlo con sus amigos Y conocidos Dejen todas sus opiniones Acá abajo Suscríbanse Por si no lo han hecho Para ver más contenido De anime y videojuegos Y si ya lo hicieron Activen las notificaciones Para que YouTube Les avise Cuando subo Un nuevo video También pueden seguirme En mis redes sociales Twitter e Instagram Donde estoy más o menos activo Y pueden conocerme Un poco más Y ya Sin nada más que decir Yo soy el intermediario Y nos vemos La próxima ¡Suscríbete!